Venimos del país de las chacareras, aquí vamos a tratar de hacer gatos chacareras escondido, cuento, pero antes quiero decirle buenos días, buena tarde, buena noche, no sé a qué hora estarán escuchando esto que dejamos para todos ustedes, con cariño, humildad y sobre todas las cosas, con un respeto santiagueño. Para aquellos que se han ido y no han vuelto más, que escuchen esto y reflexionen y vuelvan, aunque sea un ratito, a estar en el pago que han nacido. Más santiagueño, imposible. No veo las horas que anochezca en mi Loreto, para gozar a mi zancha y estar quieto. Es una delicia para mí cuando contemplo la belleza que ella encierra en su seno. Clara nochecita que acaricias mis tunales con tu luz palidecida de trigales. Cuando ella está triste me transmite sus pesares y oscurece con tu llanto mis cantares. Es que yo me siento más unido a sus quebrantos, cuando el cielo está cubierto de lamentos. Noche loretana, como no he de recordarte, si es que ya sin ti mi alma morir quiere. Esta chacarera a mi tierra he prometido, como fruto de una ofrenda que hace un hijo. Ponte milenario que me cobijaste a mi, escuchando el canto triste del Crespi. Nací en tus entrañas, entre penca y quebrachal, y con tus rigores, ve y se montarás. Tengo mucha espina, igualito que el cardón, pero blando y dulce en mi corazón. Monten milenario, aunque muy lejos me fui, en tu seno arisco quisiera morir. Monten milenario, las cosas que allá aprendí, andando en la vida, nunca más sentí. Mi cuna fue un rancho, agachado bajo el sol, invierno y verano, me brindó su amor. Tiempo de la infancia, que no se ha de repetir, represa y chumuco, changuito feliz. Monten milenario, aunque muy lejos me fui, en tu seno arisco quisiera morir. Soy el alma de mi pueblo, voy floreciendo en canciones, Soy la caricia del viento, que aleja los nuevos arrores. Soy aroma de tus cales, el llanto de la urquita, el albor de un nuevo día y el pozo de agua fresquita. Soy represa solitaria, donde se espeja la luna, soy piquichín de mis montes y soy dulzura de tuna. Soy la tierra que fecunda con el sudor del labiego, soy sombrita en el verano y en el invierno soy fuego. Soy el manto que recoge del desválido sus quejas, soy paloma entristecida cuando su amante se aleja. Soy alhoja que fermenta en las tinajas de barro, soy camino polvoriento, bien trajinao por los carros. Soy luz de luna en la noche, que acompaña al caminante, soy copla de chacarera de un corazón sollozante. Soy la florcita del aire, humildecita y callada, soy el canto del changuito que va reando su mazara. Juntos están el dolor y las alegrías, mientras haya alguna canción en el corazón. En Ancao en la pasión de bellos cantares, mi alma libre lejos se va, se quiere alegrar. Viviré contento con todos mis anhelos, abrazados con la ilusión que no se murió. Cantando de corazón se llega hasta el cielo, donde existe la dimensión y un sueño de amor. A veces se encienden cuando muere el lucero, sus ojos que alumbrando van rumbo de mi andar. Viajando con la canción yo siento que llego, donde quiera que esté su amor lleno de emoción. Sé que tan lejos no está porque no hay distancia, para acariciar como al sol a su corazón. Cantando de corazón se llega hasta el cielo, donde existe la dimensión y un sueño de amor. ¡Atenso! Música Amo Iguarmizuma, decíle una relación. ¡Ari, ni puchun, ni puchun, ni puchun. Te quiero más que a mis ojos, más que a mis ojos te quiero. Y si me sacan los ojos, te miro por los agujeros. Si yo fuera vigilante y vos fueras el pitito, me pasaría las horas limpiándote el agujerito. ¡A la que está desgraciado! ¡Vamos con la segunda! ¡Adentro! Música Música ¡Se acaba Camilo! Música 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 Que contento yo me puse la represa al divizar Zambullir a los patitos afanosos por pescar Una perra y me silbaba en medio del jarillar Palo de adentro una chuña gritaba en el quebrachar Debajo de un sombra y toro dulce me puse a cantar Un mate va y otro viene mis dichas a recordar Mi madre se había mirado en cocinar para mi Empanadas y tamales con choclito y con ají Que lindo es ver en el campo los cabricos retosar Si el corazón en el pecho parece zangolotear Una perra y me silbaba en medio del jarillar Palo de adentro una chuña gritaba en el quebrachar Una perra y me silbaba en medio del jarillo Anillo de espinas cerca del Poyaguañuna Y mil licitunas ocultan el socavón Viernes a la noche naciente luna rojiza El monte suaviza su habitual murmuración Callan los joyullos, el silencio es placentero Retumba un leguero, su llamado es un clamor Clamor engañoso, su país quiere conquistarte En cambio de darte conocimiento y valor Clamor engañoso Buscas el camino, acomodas los sentidos Lentos los latidos de tu ansioso corazón La lechuza negra que oficia de sentinela Su grito revela tu impaciencia y tu temor Ahí está la entrada, casi estás arrepentido El diablo ha sentido tu valiente decisión Y ahora es el momento y que ocurriré en concreto Moriré el secreto con tu desaparición Moriré el secreto con tu desaparición Mi vida Dios te dejaré Una prueba de mi amor por si no te vuelvo a ver Llanto por vos, derramaré Llanto por vos, derramaré Te rogaré, no te vayas a olvidar De aquel que te quiso bien Con ilusión me ausentaré Guárdame tu corazón por si no te vuelvo a ver Una canción escribiré Será mi ofrenda de amor por si no te vuelvo a ver Será mi ofrenda de amor por si no te vuelvo a ver A estar sin vos aprenderé En surcos de soledad mi sangre derramaré Al corazón te escucharé Al corazón te escucharé Razón de la sin razón Me dice que volveré Con ilusión me ausentaré Guárdame tu corazón por si no te vuelvo a ver Eribe tu corazón por si no te bronca A estar sin vosggos que se te vuelvo a ver Quárdame tu corazón por si no te vuelvo a ver Y empeño tu corazón por si no te vuelvo a ver ¡Qué lindo ser santiagueño para cantar chacareras! Pasar la vida sin tiempo, libre el corazón de penas ¡Qué lindo ser santiagueño para cantar chacareras! Por el puente carretero yo vengo de fiesta en fiesta Buscando a la que más quiero con mi guitarra nochera Por el puente carretero yo vengo de fiesta en fiesta Que nunca me falté un vino para llenarme de sueños Yo voy andando camino, chimpando viejos esteros Que nunca me falté un vino para llenarme de sueños En Santiago yo he nacido, la pucha que tengo suerte Tranquilo, sin ningún miedo, cantando espero a la muerte En Santiago yo he nacido, la pucha que tengo suerte La segunda pavalta Soy rico con mi pobreza, si Dios me da el pan y el vino La gracia de mi nobleza y esta verdad que les digo Soy rico con mi pobreza, si Dios me da el pan y el vino Bendigo la chacarera, alope de mi destino Conoza de nuestra tierra, quiero llevarte conmigo Bendigo la chacarera, alope de mi destino Una linda santiagueña cerquita me está esperando Para formar un destino, de miel y flores en sus brazos Una linda santiagueña cerquita me está esperando En Santiago yo he nacido, la pucha que tengo suerte Tranquilo, sin ningún miedo, cantando espero a la muerte En Santiago yo he nacido, la pucha que tengo suerte Que se lleven los vientos, estas coplas que te canto Tal vez así te apiades de este ser que te ama tanto En un vuelo acércate palomita mensajera Y dile en la orejita que mi amor no es pa' cualquiera En un papel de carta explicarte yo he tratado Pero todas las letras con mi llanto se han borrado Dame tu amor vidita y te pide tu enamorado Que siempre al desperarte solo Dios sabe hasta cuando A veces me pregunto si esta espera no es en vano Si no estará gozando otro más afortunado No sé si tus amores se consiguieran llorando Te mandaría un pañuelo empapado con mi llanto Que muerte es más dichosa, aficiarme con tus besos Morir con tus suspiros, ahorcame con tus cabellos Dame tu amor vidita y te pide tu enamorado Que siempre al desperarte solo Dios sabe hasta cuando Un vil a mi Ullarani con todo mi cariño Se fue y dejando el nido ni siquiera dijo adiós Ni bien abrió las alas y pudo alzar el vuelo Quedaron mis desvelos en los brazos del dolor Se fue sin importarle, mi llanto ha congojado Y solo me ha dejado lagrimeando el corazón Y tengo la esperanza que el cielo y Dios que herita Regreses palomita a los brazos de mi amor Por Vilamio y Arani al ver que te había sido Un monte de espinillos en mi pecho floreció Es largo el sufrimiento La dicha es corta siempre Igual las ramas crecen aunque se muera la flor Por eso ante la ausencia la quiero todavía Igual que el primer día cuando el nido abandonó Y tengo la esperanza que el cielo y Dios que herita Regreses palomita a los brazos de mi amor 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 ¡Vamos con la segunda esta gringo! ¡Vamos! ¡Vamos con la segunda esta gringo! Yo nunca elegí camino porque no me fijo metas Siempre que crea que avanzo, tan solo andar me interesa Y allá en el viejo horizonte presiento que alguien me espera Mejor que andar un camino que otros hayan inventado Es andar suelo sin rastro para inventar un pasado Que ofrecen de a tu existencia y que nunca habías amado Es más ligero y seguro el camino trajinado Y sé que va a alguna parte o aquel que vive apurado Yo voy de paseo a tu encuentro pa' demorarme a tu lado Hay caminos que se cruzan como los hay paralelos Por si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero Alento tras de lo nuestro pudimos fundar un sueño Es como gatear en hombre cuando se traza un camino Como escribirle una estrella o inaugurar un amigo Cuando descubrí tu huella y habitabas mi destino Hay quien camina con norte como el que lo hace sin rumbo Quizás se pierda el primero, pero jamás el segundo Si la brújula ha llegado mi corazón hasta el tuyo El río es camino bueno, es la vida que camina Camino malo es el odio, porque sangre y muerte anida Caminando con el río descubrí donde vivía Hay caminos que se cruzan como los hay paralelos Por si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero Al encontrarse lo nuestro pudimos fundar un sueño En el corazón del monte, vengo a cantar chacarera Repicando fuerte el bombo, levantando polvareda Tocando soy sencillito, les canto de cuando en cuando Y de balde me hago el sordo cuando me están alabando Me saltaron la suyuta a una vieja zapateando Los tobillos a la bulla, igual siguió mudanciando Un bombito santiagueño en mi pobreza yo tengo Y para alegrar las almas de las almas cabenlo No han visto venir golpeando cerca de monte quemado Al diablo montado en burro por la costa del Salao Una vieja implodó, mira, empanada está boneando Si quiere piso una brasa y se largó zapateando Se comió tuna con queso, no le haga ningún reproche Se metió pa' medio el monte y no volvió en toda la noche Un bombito santiagueño en mi pobreza yo tengo Y para alegrar las almas de las almas cabenlo Un bombito santiagueño en mi pobreza yo tengo 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 Gracias por ver el video 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 Annegrafs Y que con ella mueran Aunque me duele el alma Y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya A olvidarme tus besos Déjame que me vaya A olvidarme tus besos A donde iré no importa No intentes detenerme Tú tal sabes de sobra Qué bueno fue quererte Tú tal sabes de sobra Qué malo fue quererte No creo en tus promesas No me hagas juramentos Ni bien tu voz lo suelta Ya se lo lleva el viento Ni bien tu voz lo suelta Ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón Guardo la chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Aunque me duele el alma Aunque me duele el alma Tan solo pienso en irme Tan solo pienso en irme No quiero estar mañana No quiero estar mañana No quiero estar mañana Crucificado y triste No quiero estar mañana Crucificado y triste El fuego de tus manos Blancas como el azúcar Bebí los desengaños Probe las amarguras Bebí los desengaños Probe las amarguras La miel que vos me diste No estaba hecha de flores De algún rencor la hiciste La miel de tus amores De algún rencor la hiciste La miel de tus amores Siempre en el corazón Guardo la chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera En una bolsa mojada Colgando está una botella De la ramita del árbol Iluminado de estrellas Su dueño vendrá a buscarla Para aliviar su amargura Cuando el relente del monte La envuelva con su frescura Y allá junto al viejo tronco Que le da fuego al fogón Su caja será el chipaco Que alimenta el corazón Tristezas del santiagueño El hay si acerca y llorando Yo no sé por qué motivo Esa copla me anda buscando Tristezas del santiagueño Ven a endulzarlas Mi amada Luz de mi rancho En la noche Alumbrará mi llegada Detrás del árbol Un mundo Detrás del mundo Un desvelo Dentro del desvelo Queda un corazón Sin consuelo Alguna vez su ranchito Cobijo un tierno querer Bajo el ocre de las quinchas Hubo risas de mujer Sereno con un tronquito Ramea sus animales Parece un santo profeta Que alivia todos los males Tristezas del santiagueño El hay si acerca y llorando Yo no sé por qué motivo Esa copla me anda buscando El hay si acerca y llorando